El hecho de que haya ido con el señor Marcelay, en su educación, por lo menos los dos más cuestionados de mi punto de vista, para mí me crea una concreta disposición de no darle confianza. Estamos conectados telefónicamente con el congresista José Cueto, parte de la bancada de Renovación Popular. El congresista, muy buenos días. Buenos días, Nicolás. Gracias por la llamada. ¿Cuál es la evaluación que tienen ustedes de la presentación del día de ayer de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez? Mira, personalmente te voy a comentar que no me siento contento con lo expresado por ella. Muchas generalidades, muchos bonos, mucha plata, no sé dónde. Ella inicia una exposición solicitando subliminalmente un consenso, trabajo, apoyo. Me parece muy bien, pero después menciona esta palabrita, un renovado pacto constitucional. Yo personalmente me interpreto como que esta es la insistencia de la famosa Asamblea Constituyente. Habla de la crisis sanitaria, social. Yo lo he dicho varias veces, me parece bien el trabajo que está haciendo el señor Ceballos en salud. Dentro de toda la desgracia que nos dejó Vizcarra y Zagasti, está caminando al ritmo que se puede con las limitaciones que hay que tener. Se ve que el hombre está ahí metido trabajando, o sea, no todo es malo. Pero habla, pues, de temas que a mí personalmente... Pero Zagasti nos dejó vacunas, ¿no? Más bien Vizcarra nos dejó sin un contrato firmado, Zagasti nos dejó con vacunas. ¿Habría que agradecerle más bien a Zagasti o no? No, no, yo a Zagasti no le agradezco nada. No me gustó su orden de que ella saliera y le podía hablar prácticamente que hacerle un monumento, con todas las desgracias que ha hecho, porque continuó. Pero bueno, no quiero disfraerme con ese tema. Otro tema que tocó la señora Premier, ¿no? Tiene, como dice ella, que indica la intención de democratizar la prestación de servicios de salud, de una ley de unificación del sistema no sea de salud. No, pero ojo, eso también me hace recordar lo que hace el ideario, no solo la intención de corporar en un único sistema de salud, incluidos los privados. No lo dice eso. Por eso digo, mensajes subliminales no muy claros, no muy claros. Sin hablar del tema del BRAE, de la lucha contra el narcotráfico, contra el movimiento que ya no dijo nada concreto. El hecho normal de que haya ido con el señor Marcela y el ministro de Educación, por lo menos los dos más cuestionados de mi punto de vista, para mí me crea una concreta disposición de no darle confianza. Fuera de que, mira, hablar de una ley cooperativa, se miraba que esto lo trató de hacer también con el sistema de la parte radical, esto lo trató de hacer para mí del rescato, y fue un completo fracaso. Ahora, lo que ellos dicen, lo que ellos dicen, almirante, es que así pongan a la madre Teresa de Calcuta de ministra, que ustedes igual no le van a dar la confianza, que ustedes en realidad, por lo que están, es por la vacancia, que si ustedes tuvieran 87 votos, le dan vuelta al presidente. Mira, esto es todo una... me estoy probando que ellos mismos están generando. Tú no puedes hablar y ponerte en oposición, que en este caso no está de acuerdo, porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo nuestro gobierno, o peor, lo que no está haciendo, porque una forma de dejar a seres no hacer nada, poniendo a tanta gente y presentar gente que ellos están poniendo. No nosotros, ellos han venido a colocar, por lo menos gente que no tenga tanto concentración, para escucharlos, darme aportes, porque se los hemos dado, eso le consta, tanto hacer castigo como hacer a la señora Paz, que con la emoción blanca hoy, hemos dado varios aportes, pero no siguen con esa posición, de generar este tipo de enfrentamientos, que los asustan ellos mismos, porque tú escuchas el debate, y hay que hacer cuenta que siempre los que gritan, gritan, que estamos, la derecha reaccionaria, la vacancia, que siempre buscan a hacer, que ellos siguen hablando de la Asamblea Constituyente, cuando uno les dice que no, por algún motivo, te ponen todos los adjetivos que puedan. Ah, pero si tú le dices, como ayer, un congresista le dijo, que en el caso del señor Este de Educación, venía del CONARE, CONARE está ligado a la facción del MOADEP, que viene, pues, en la época de ese ejército, uy, requiere la palabra. Lo acusó de estar vinculado al MOADEP, cosa que no es cierta, ¿no? Eso no está acreditado. Es decir, es que, a ver, yo no digo que esté o no acreditado Nicolás. O sea, lo dice un medio de comunicación, es decir, hay medios de comunicación que mienten todos los días, tres mentiras al día dicen. O sea, no porque salió un medio de comunicación para ser cierto. Sí, tú lo debes saber mejor que yo. Todos los días salen en los medios de todo, de todo, de todo lado, de todo color, de todo sentido. Pero lo cierto es que existen reportes, existen informaciones, existen informes que relacionan directamente al MOADEP con el CONARE SUTE. Existe una asamblea donde se cambia el nombre de CONARE SUTE por el FUDET. Y este señor viene de ahí. No sé por qué se bajan las vestiduras. No, cuando eso es un hecho. En fin, parece que no les gusta cuando les recuerden ese tipo de cosas. Y se sienten confundidos. Por eso te digo, hay muchas cosas que a mí personalmente no me gustan. No me gustan. Pero, ¿qué debería ocurrir? O sea, si ustedes no le dan el voto de confianza y ustedes convencen, porque si esa es su posición, lo que uno puede entender es lo que ustedes creen debería hacer el Congreso, no darle el voto de confianza. Entonces, ¿qué pasaría? No le dan el voto de confianza, entonces Mirta Vázquez tiene que renunciar. Ahora, lo sorprendente es que ustedes están votando junto con Valdemar Serrón, es decir, con Vladimir Serrón. Ustedes y Vladimir Serrón se han encontrado en el mismo punto. Ninguno de los dos le quiere dar el voto. Pero es verdad. O sea, a la hora... Esto se va a definir en la votación y en la votación hasta ahora todo indica que ustedes... O sea, que José Cueto va a votar del brazo de Valdemar Serrón en contra del voto de confianza. Porque el voto de confianza es sí o no. Yo sé. Yo te lo pintaría al revés, Simón Nicolás. El señor Serrón va a votar como yo lo he dicho y lo he manifestado públicamente hace tiempo. A mí me ha sorprendido escucharlo ese día un poco desaforado. ¡Exitosa! No saliendo, despotricando de su PSM porque es el gobierno sobre ellos. Con una facción al día siguiente se moderó. Nuevamente después salieron algunos ayer a despotricar de lo que hablaba de lo que hablaba la señora Vázquez. Mira, Nicolás, yo personalmente no les creo. Yo no les creo. Esta es una... Es la típica posición desde que han entrado al gobierno, ¿no? Crear contradicciones, decir, ah, pero se ve, que no te extrañe que mañana o el jueves, el jueves cuatro cuando vayamos a votar sea totalmente diferente la votación. A mí no me sorprendería. Yo personalmente no les creo, Nicolás. Ya, pero digamos, ¿cuál es la proyección? Porque si no se le da el voto de confianza a este gabinete, o sea, ¿qué es lo que ustedes esperan? ¿Qué tendría que hacer el gabinete? Porque además ya se cree el precedente. Con dos votos de confianza negados, incluso con la modificación constitucional que ustedes han hecho, el presidente estaría habilitado para cerrar el Congreso y convocar elecciones. Entonces, ¿pero qué tendría que hacer? O sea, estoy tratando de imaginarme qué es lo que ustedes piensan que debería ser un gabinete para que a ustedes les resulte satisfactorio. Es un gobierno de izquierda, ¿no? O sea, nunca va a decir las cosas que ustedes quisieran. Pero digamos, dentro de lo que es un gobierno de izquierda, ¿qué esperarían ustedes? Mira, Nicolás, no se trata de que sea de izquierda, de derecha, de centro o azul o verde. Se trata de que ponga gente en doña. Se trata de que gente que quiera trabajar por el país. No puede poner pues a cualquier persona para que gerencia y dirija los destinos del país. Mira lo que está pasando. Acá nos tienen distraído conversando en esto cuando el país sigue con problemas cuando la gente sigue teniendo no solamente problemas, altas necesidades. Cuando los niños están esperando regresar al colegio y siguen pensando en otras cosas, en cosas que no te van a solucionar los problemas netamente de salud o económicos del país. Por más que cambie una constitución, si es que lo logran hacer, los senadores, espero que no. Entonces, no ese es el problema a Nicolás, que le cuesta a Castillo, al señor Castillo, poner gente en doña. El otro día hace una un poco heroica nos decía, bueno, si es así, me decía, no, pero déjalo trabajar, pero tú no puedes exponer a una persona con todas tantos cuestionamientos, por lo menos que la mayoría de la gente lo demuestra, lo demuestra, si no, pues saquemos un día hacia un monte y no pongámoslo de mixto de algo o pongamos a cada corto en mixto de interno, sacamos a cada corto, si en vez de eso se ponga a cualquier persona, pues, pues así, Nicolás, tú mismo, cuando hablas de izquierda, nosotros no nos oponemos, eso es, de izquierda, bueno, se la maneja, hay muchos países de Europa que son izquierdas, llevan muy bien su país, sobre la parte económica, la parte social, sobre todo, no se les ocurre, en ninguno de ellos poner a gente a cuestionar de esta parte económica, y es una parte económica, de esta parte económica, no se les ocurre, ¿qué pasó, qué pasó con Rafael López Aliaga? Ustedes tienen información sobre esto, porque él, el incidente, se sabe, se metió por la vía para el Metropolitano, y él en el Twitter puso que en realidad había tenido un accidente, y él con autorización se estacionó sin interrumpir el tránsito, pero la policía dice que no ha sido así, que él obstaculizó el libre tránsito de los buses, que fue intervenido por agentes de la Policía Nacional, y según declaraciones del coronel, Mario Villacorta, jefe de la dirección de tránsito, esto fue lo que él dijo, lo han intervenido, lo han sacado en el vehículo de circulación, porque estaba impidiendo el libre tránsito del Metropolitano, o sea, ¿qué fue lo que pasó ahí? Mira, Rafael, mira, Nicolás, no te puedo dar la mayor información de la que he leído, no hemos hablado hoy día, tenemos una reunión con él, ya él dio su versión, he visto efectivamente que él han desmentido, y por último, pues yo imagino que eso tendrá una sanción que tendrá que cumplir, más no puedo decirte, Nicolás, no he hablado, solo de lo que toca de Rosemar, exactamente lo mismo. Él ha escrito que por si acaso se sometió a dosaje etílico y salió negativo, negativo, sí. Pero eso, ¿qué significa? ¿que tiene algún problema con el alcohol de Rafael López Aliaga o no? No, eso significa que cuando tú cometes cualquier infracción que están no manejando, siempre pasas por los ajedrílicos, en este caso lo han pasado y salió negativo, no especulemos más allá de lo que es simplemente una sanción de tránsito. Bueno, pero regresando a nuestro tema, ¿qué es lo que viene entonces? Ustedes el día 4 van a votar contra el voto, o sea, no le van a dar el voto de confianza a Mirta Vázquez, eso está decidido. Nosotros, sí, nosotros, tú lo acabas de decir, de acá al 4 puede pasar muchas cosas, puede ser que se dé cuenta la ciudad más que efectivamente este ministro del interior o el padre ministro no debería estar con los questionamientos que tiene, no puede cambiar, eso nuevamente cambiaría todo el panorama. Eso cambiaría, es decir, si el presidente o la primera ministra Mirta Vázquez sacan al ministro Barranzuela, ustedes sí le darían el voto de confianza. ¡Ensilosa! que salga este señor efectivamente y también al señor de educación a los dos, por lo menos esos dos, hay como cinco questionados, pero por lo menos esos dos. Tiene que haber, Nicolás, si tú lo sabes exactamente en la política, tiene que haber no solo lo que no quieren reconocer como que ya me dio curiosidad quiénes son los otros tres. Ahora, pero yo tengo una interrogante, no son ustedes, no están siendo ustedes, o sea, a mí me parece bien que se supervise todo tipo de nombramientos y se sea riguroso en las calificaciones, pero lo que es cierto y por lo tanto creo que está bien ser exigentes, ¿no? El problema es que ahora se tienen niveles de exigencia que nunca se han tenido antes, o sea, hemos tenido pues cada ministro, ¿no es cierto? Es una cosa increíble en el pasado, o sea, cada director, cada gerente de empresas, que simplemente uno entendía qué hacían ahí y estaban ahí porque habían participado en la campaña, porque era pago de favores, porque era el partido, por cualquier razón menos porque estaba calificado, ¿no? Y nunca se hizo cuestión de Estado, ahora sí, está bien, siempre debió ser así, pero digamos, ahora, ya, pero en concreto, o sea, si sacan a Barranzuela y al ministro de Educación, ustedes votan por la confianza. Volveríamos a juntarnos a evaluar eso, seguramente. Ahora, ¿y quiénes son los otros tres que les parecen cuestionables a ustedes? Bueno, ahí está la ministra de, le hemos dicho desde el inicio, ¿no? De, siguiente, la ministra de Cultura y bueno, todavía no tenemos en, porque queremos escuchar sus descargos que no hay del ministro de la Defensa, ¿no? Con varias cosas que le tenemos, este, a pesar de que tengo que reconocer que el ministro de la Defensa ha respaldado y sostenido por el club de una demora me dice en los ascenso la posición institucional de las instituciones armadas, lo cual habla bien. ¿Y cuál es el problema con la ministra de Cultura? No es que haya problemas con las, no se trata de eso, se trata de que hay cuestionamientos de gente que estamos, hemos estado relacionados mucho tiempo con la lucha contra el terrorismo, con todo lo que tiene que ver con la gente que de una manera ha sido simpatizante con senderos o con los grupos subjetivos en general. Pero que yo sepa y yo conozco a Gisela Ortiz hace muchos años y su hermano fue víctima de un acto salvaje, ¿no es cierto? No solo los secuestraron sino los torturaron y los cercenaron sus cuerpos, los quemaron, fue una cosa de horror y nunca se acreditó dicho se pasó que fueran de sendero luminoso, era una presunción, pero esa no la convierte a ella en nada, que su hermano haya o no estado que es algo que insisto nunca se acreditó, o sea, hemos tenido a Rubén Vargas que tenía la mitad de sus hermanos metidos en sendero luminoso y ha sido ministro del interior y nadie dijo nada, bueno, él nos lo ocultó, ¿no? Pero en fin, pero eso no lo convierte a él en, o sea, porque tú tienes un hermano que es metido en sendero luminoso eso no te hace culpable ni te descalifica, ¿no? Pero no es que se trate, a ver, Nicolás, no estamos hablando acá de que le estemos diciendo que ella es terrorista, ahí le ha dicho que es terrorista, estamos hablando de que con los de la simpatía con estos grupos tenía en su época de juventud. Pero ¿cómo, de dónde han sacado eso? Bueno, ¿es una especulación? Bueno, habría que escuchar, pues, y ver algunos informes de esa época, pero mira, mira, Nicolás, el señor Maraví se rasgó la victoria que no tenía una denuncia, y verdad, tenías que pasar o retrotraerte a esa época para saber lo que sucedía, mientras que cómo eran las cosas. Yo puedo decir, no, que en mi época hacía o no tal cosa en favor de, no digo que por eso tengan funcionados, pero por lo menos para mí, no es idónea con ese tipo de pensamientos que tenía ella en esa época, yo no sé si ahora de repente, ahora no, también pues, pero hay, hay testimonios de gente que trabajó, que perdón, que estuvo en esa época con ella, ayer estaba escuchando por una pasar, creo, un reportaje en la televisión, ¿no?, de la señora, ¿no?, repito, no tengo nada con ella, pero sí, sale ahí, pues, las testimonios de algunas personas que vivieron con ella, que la dieron a ella, no a otras, a ella, al hermano y a los que fueron, ¿no?, inclusive lo hicieron y lo manifestaron dentro del juicio que siguió adelante el señor San Martín, nadie está diciendo que la presionaron y que la involucraron, pero ellos, las personas, la relacionan, la relacionan, entonces, a mí por lo menos, el tema que está ocurriendo una vez más, Almirante, es que hay cierto medio de comunicación vinculado al señor Erasmo Wu, donde se puede decir cualquier cosa y no tienes que probarlo, simplemente dicen cualquier cosa y listo, ¿no?, y lamentablemente un sector de la gente lo toma por cierto, lamentablemente, ¿no?, pero en fin, pero bueno, Nicolás, cualquier cosa, ¿no?, o sea, resulta, resulta, Almirante, que yo soy, que hasta yo soy terrorista, pro-terrorista, o no sé qué, que yo he llamado a votar por el profesor Pedro Castillo, a ver, póngame un video donde yo he llamado a votar por el profesor Pedro Castillo, o sea, lamentablemente, lamentablemente, Almirante, se dice cualquier cosa, se agravia a las personas, se difama a las personas, con una total impunidad, y yo creo que estamos siendo demasiado tolerantes con eso, y lamentablemente, hay un sector de la población que toma por cierta esas versiones, y eso me parece más lamentable aún, ¿no?, pero en fin. Pero, mira Nicolás, desgraciadamente, tú lo acabas de decir, no, la prensa se ha prestado a eso durante muchísimos años, la gran mayoría, hablan de una persona, la destruye, sin ningún tipo de prueba, hablan de otras personas que puede tener o no pruebas, igual la ensalzan, sin que sea una persona adecuada, o muchas veces defienden, porque han defendido, y si no, repítete a cuánta gente que ahorita está metida en procesos, y después, vives hace años atrás, y ves como la prensa los ha, los ha sostenido, los ha dicho prácticamente que eran lo máximo, y una maravilla, después resulta que efectivamente, esas informaciones, que como tú dices, no las publican, pero no dicen, no tienen la prueba, resulta que es la verdad. Bueno, almirante, vamos a estar atentos entonces a lo que pase en los próximos días, pero tenemos claro cuál es su punto de vista. Muchas gracias, como siempre, José, por atendernos, muy gentil. Gracias, Nicolás, un abrazo. Muy buenos días. Gracias.